No sabemos que es el tiempo quien decidirá si seguiremos tú y yo Los momentos que fueron nuestros los voy a guardar en el corazón Es que me hace tanto daño imaginarme sin ti Tengo tanto miedo de que ya no vuelvas a mí Nunca me olvides por favor recuerda todo lo que fuimos tú y yo Nunca te alejes de mi amor Guárdame en tu corazón En tu corazón Cada instante, cada beso Me hicieron sentir que ya eras parte de mí Y te extraño cuando pienso que Podrías estar tan solo un paso de aquí Es que me hace tanto daño imaginarme sin ti Tengo tanto miedo de que ya no vuelvas a mí Nunca me olvides por favor recuerda todo lo que fuimos tú y yo Nunca te alejes de mi amor Guárdame en tu corazón Nunca me olvides por favor recuerda todo lo que fuimos tú y yo Nunca te alejes de mi amor Nunca te alejes de mi amor Nunca me olvides por favor Guárdame en tu corazón Nunca me olvides por favor Nunca me olvides por favor recuerda todo lo que fuimos tú y yo Nunca te alejes de mi amor Guárdame en tu corazón Nunca me olvides por favor recuerda todo lo que fuimos tú y yo Nunca te alejes de mi amor Guárdame en tu corazón Guárdame en tu corazón Guárdame en tu corazón Guárdame en tu corazón Guárdame en tu corazón